Presten mucha atención amigos, porque la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón superó ya las mil muertes violentas en lo que va del año. Hasta el momento se ha registrado el asesinato de 915 hombres y 87 mujeres. La mayoría de los crímenes fueron ejecutados por sicarios contratados por grupos delictivos armados. Maite Morán con los detalles. El número de muertes violentas se incrementa a gran velocidad en la zona 8, correspondiente a Guayaquil, Durán y San Borondón. De enero a la fecha se han registrado mil dos asesinatos. En el mismo periodo del año pasado fueron 688. Es decir que este año se han registrado 314 cadáveres más que en el 2021. De este monto 915 eran de sexo masculino. 836 fallecieron por violencia criminal, mientras que 79 varones por violencia interpersonal. En lo que respecta a mujeres, 87 personas perdieron la vida de enero a la fecha. La violencia ha sido muy marcada del un año con el nuevo año. 68 muertes violentas que son registradas por violencia criminal. 15 que son por violencia interpersonal. Y 4 que me faltan son porque han sido actoras directas de un evento violento. Ahora veamos el numérico de muertes violentas por mes. En enero se registraron 100 casos. En febrero 115. En marzo fueron 116. En abril se dio el primer repunte, con 134 muertos. En mayo, con estado de excepción, se registraron 124 fallecidos. Junio tuvo 104 asesinatos. Julio 114. Y agosto contó con el pico más alto del año, registrándose 140 crímenes. En lo que va de septiembre se han presentado 55 decesos. El jefe de DINAC de la zona 8, coronel Henry Herrera, considera que el 2022 cerrará con un mínimo de 1.300 casos. Los últimos meses del año son los de mayor complejidad, de mayor incidencia delictiva y de mayor violencia. El ranking de los sectores con mayor incidencia criminal son... El primer lugar lo tiene Nueva Prosperina. El segundo, el Distrito Sur. En tercer lugar se encuentra Portete. El cuarto lugar lo ocupa el Cantón Durán. El quinto puesto le pertenece al Distrito Esteros. Y el sexto, a 9 de octubre. Desglosando por edades, tenemos que 24 niños han sido víctimas colaterales del sicariato. 40 adolescentes han perdido la vida este año. Las personas que son laboralmente activas es las que se van reduciendo, tomando en cuenta que son casi 700 muertes violentas, en donde han fallecido personas de 18 años hasta los 65 años. Las motivaciones de las muertes son generalmente las mismas. El tema del traslado de drogas, microtráfico, incluso la extorsión que está registrándose en mayor volumen. El tipo de armamento usado es cada vez más sofisticado. Los fusiles de nueva generación, que son de mayor poder de juego. La productividad de Dinase también se ha duplicado para judicializar a los responsables de los crímenes. La respuesta de la policía está ahí. Hemos llegado nosotros a obtener las más altas penas en temas de asesinato. Varios personas que han llegado a una sentencia de 40 años, que es lo máximo. Informó Maite Morán.